El día de hoy se encuentra la maquinaria del municipio de Emeraldas en el barrio Mina de Piera Sur, donde la maquinaria se encuentra lastrando todas las calles de este populoso sector. Nos encontramos en este momento con el presidente del barrio Mina de Piera, donde le vamos a manifestar cómo y en qué momento se está consiguiendo esta obra en este prestigioso sector y qué específicamente es el trabajo que se está haciendo en su sector, presidente. Mi nombre es Jairo Mangulo, presidente del barrio Mina de Piera Sur. Nosotros estamos trabajando con la alcaldía de hace dos años, dos años y medio, pero también nosotros siempre con educación hemos llegado a las autoridades a pedir la necesidad que tenemos en nuestro sector. Específicamente, ¿cuál es el trabajo que se está realizando en este momento? Específicamente el trabajo que se está haciendo es el arrastrado de las calles. Como ustedes vean, son calles que estaban totalmente abandonadas por muchos años. En la parte de acá, en la parte izquierda, en la mano derecha, había la señora Parada, una calle que estaba totalmente destrozada, que no tenían cómo llegar los taxis hasta su domicilio. Con la administración de nosotros como directiva y como municipio, que es la señora alcaldesa, hemos sacado este proyecto adelante y esperamos sacar muchos proyectos más. Aquí no estamos, estamos para trabajar para el sector. Estamos para mejorar nuestro sector, no para dividir ni no. Eso ya no existe, aquí dentro de nosotros no existe. Aquí lo que necesitamos es que el sector y la comunidad vivan como tienen que vivir en un barrio lindo y un barrio todavía sano. Aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuántas calles específicamente se están recomponiendo o reconformando en este momento? En este momento estamos nosotros hablando de ocho calles, ocho calles en total. ¿Por qué? Porque tenemos en la parte de abajo tenemos una, acá tenemos otra, tenemos la principal de aquí, tenemos la de aquí, tenemos la de aquí y tenemos la que cruza en la parte de allá. Y la de que suben a la mina de piedra también, que va a ser habilitada también en esa calle. Y esto se vino, ¿por qué se vino esto? Gracias también al señor vicealcalde, que tuvimos la reunión la semana pasada en su oficina, en su despacho el día martes, y él ha tomado una decisión inmediatamente, llamar a todos, el equipo de trabajo, para que se haga realidad esta obra aquí en el sector. Y esperamos que no sea la última, ¿no? Tenemos un compromiso con el señor vicealcalde y la señora alcaldesa del tema de la cancha de la mina de piedra también, que es para nosotros niños y nuestra juventud. El directorio del barrio Mine Piedra Sur ha comentado que esta obra ha llegado gracias a la vinculación del municipio de Esmeralda con el directorio. Han estado días anteriores en su oficina, en su departamento de alcaldía de Esmeralda como encargado, y hoy la obra se hace realidad. ¿Cuál es el espacio que ha dado desde la vicealcaldía para este sector? Gracias, compañero, por la oportunidad de saludar al pueblo de Esmeralda. Mire, la mística y la vocación de servicio que es característica de la administración municipal liderada por nuestra compañera ingeniera Lucía Sosa, en coordinación con sus dirigentes barriales, aquí está ese producto de esa conversación permanente, de ese acercamiento y de ese escuchar el clamor de nuestros barrios. Y en esa circunstancia es que se venía haciendo toda una serie de coordinaciones para poder intervenir el barrio. Efectivamente, este es un barrio que tiene su servicio básico, pero estaban abandonados por muchos años. Hubiesen calles que tenían más de 20 años o 25 años que no estaban intervenidas. El día de hoy estamos hablando de más de mil metros cúbicos de material que hemos intervenido en alrededor de ocho calles aquí en el barrio. Hace una intervención integral desde el día jueves, viernes, sábado, y hoy domingo se sigue trabajando. Así trabaja el municipio de Esmeralda, porque esa es la decisión de nuestras compañeras. Aquí no hay tiempo para el descanso, porque Esmeralda necesita mucho. Y en ese marco de cosas estamos cumpliendo con este ofrecimiento a nuestro sector y nos alegra sobremanera, porque lo que se puede expresar en el rostro de nuestros vecinos es alegría, es complacencia, porque ahora ya van a poder llegar en el taxi hasta la puerta de su casa, que no lo podían hacer debido a que había una situación intransitable en el sector. ¿Qué espacio usted le da en este momento cuando las obras municipales han llegado a su sector, compañero? Como vicepresidente del barrio Mila de Piedra, esto nos fortalece como barrio, como comité. Es un fortalecimiento que llega hacia la comunidad, hacia los vecinos del barrio. Esto nos da el empuje a trabajar en conjunto, porque el trabajo de la señora alcaldesa, el trabajo de Silvio, el trabajo de todos los departamentos, no es solo para el municipio, el trabajo es para las comunidades y eso nos fortalece a todos. Entonces, en ese sentido, un agradecimiento profundo a las autoridades, principalmente a la señora alcaldesa de Silvio, a todos. Porque esta obra, que también en este momento, esto no lo estaba y nunca pensaron que iba a llegar, pero ha llegado y cada quien en este momento, ¿qué va a hacer? A cuidar su pedacito de obra, que eso nos fortalece a nosotros como dirigentes. Para el dirigente barrial, conseguir este lastrado y tener la aspiración del asfaltado, ¿será lo que el barrio lo necesita o son solamente lo que el directorio necesita? No, esto es lo que el barrio necesita. Por nosotros como directivo, a gestionarlo, para que llegue al sector. Y en eso estamos nosotros, en ese espacio estamos nosotros para eso, para gestionarlo y que la obra llegue al sector. ¿Cuáles son las otras obras básicas que le hace falta al sector? Hoy es que ha llegado el lastrado, ¿qué necesidades más tiene como sector? Dicho el señor vicealcalde, gestionar ante el gobierno principalmente los 40 millones que están, que dan, no dan, y no dan, y no dan. Con eso, estos barrios que están ahorita empiedrados, van a ser barrios de primera. Ingeniero David Solor, director de Obras Públicas, en este momento lo encontramos en el barrio Mina de Piedra Sur. Y específicamente, ¿cuál es el trabajo que está realizando el Departamento de Obras Públicas Municipales en este sector? Bueno, estamos prácticamente, buenos días, primeramente, estamos tomando las actividades que están programadas. De acuerdo a la planificación, pues, está previsto entrar aquí, hacer intervención en el barrio Mina de Piedra Sur. Aprovechamos también que es un barrio que está muy cerca a la mina. Entonces, hemos realizado ya prácticamente, estamos ahí en 95% ya para que queden todas las calles intervenidas. Aquí ha habido alguna aspiración, al menos de la directiva, porque ellos hicieron acá un, digamos, lotizaron una parte. Ahí se les dejó adecuado y se les dijo que cuando estuviéramos ya acá sacando material, íbamos a hacer el mejoramiento de las calles, pues, y hoy día, pues, estamos ya justamente haciendo o cristalizando esa realidad de ellos. Sé que van a seguir trabajando ellos, consiguiendo lo que es la iluminación, pero ya es bastante lo de las calles que se ha hecho, como usted verá, pues, se dan muchas condiciones. Hay un buen lastre con lo que está aquí. Queremos que sea un trabajo que dure mucho, que algún momento, pues, que Dios quiera hacer así, pues, se pueda ya intervenir ya con asfalto o hormigón, previo a lo que estén los servicios básicos, como es el sistema de agua potable, alcantarillado. Pero así vamos también a ingresar a otros barrios, vamos de a poco, tenemos un frente de máquinas, estamos tratando de recuperar otro frente para poder avanzar a más sectores. Aquí nos están esperando, por decir, en la parte sur, norte, no, en la parte sur. Lo que es lucha de los pobres, lo que es portal de río, son algunos sectores que tenemos que intervenir, entonces, solo pedir un poco de paciencia, estamos trabajando, estamos avanzando de a poco, pero estamos con que, lo bueno es que ya no está viniendo el verano, eso nos va a facilitar el trabajo para que queden, como debe ser, un trabajo bien hecho y a satisfacción de los moradores.